Muy bien, pues vamos a empezar con el efecto lupa muy sencillo y rápido de hacer, ¿vale? Para este tutorial vamos a hacerlo en dos pasos, el primero crear la lupa y el segundo crear el efecto, ¿vale? Vamos a empezar con el primer ejemplo que es un logo de After Effects que bueno, que yo he modificado y lo he convertido pues en un pentágono, ¿vale? Lo primero, el paso uno para crear la lupa lo vamos a hacer con la capa de forma y la pluma, ¿vale? Fijaros, voy a coger con el shift estirado y voy a agrandar pues la lupa al tamaño que yo quiera Y ahora para hacer el palito simplemente la herramienta pluma voy a coger aquí mismo y voy a hacer esto Y fijaros que ya tenemos la lupa, que fácil y que sencillo, ¿verdad? Vale, vamos a precomponer y le vamos a llamar pues lupa Bien, el segundo paso, bueno, para empezar, para acabar mejor dicho, vamos a moverle el punto de anclaje de la lupa al centro Si no, no sale, ¿vale? Aquí más o menos, perfecto Y ahora le vamos a añadir al logo el efecto aumentar, que lo tenemos aquí Fijaros que aquí ya se nos crea, ¿vale? Si yo le quito el efecto, ¿veis la diferencia, no? Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a coger el logo, a ver Con el centrar y lo vamos a mover pues a la lupa, aquí Y ahora vamos a sacar el efecto aumentar, la posición de la lupa y vamos a linkear el parámetro central con la posición de la lupa Y ahora si yo muevo la lupa, ya tenemos aquí nuestro efecto de lupa hecho, fijaros Que fácil, que rápido, ¿vale? Por supuesto todo esto lo podemos modificar, fijaros El efecto, ¿veis? Tiene que coincidir con el círculo de la lupa, ¿vale? Porque si lo ponemos así tan grande, pues evidentemente no es realista Entonces, podemos ir a modificarlo hasta que quede justo en el centro Pero es que además podemos también hacer que sea más grande o más pequeño, ¿vale? El efecto, por ejemplo, así yo quiero, pues eso, vamos a ponerle algo bastante exagerado, un 400 Y ahora pues simplemente movemos la lupa y todo lo que hay aquí, fijaros que se va a agrandar ¿De acuerdo? Puede hacerse con un logo, ahora lo vamos a hacer con una imagen también para que lo veáis Pero también lo podemos hacer con un vídeo, ¿bien? Vale, vamos a borrar todo esto Vamos a probar con el efecto de imagen, ¿vale? Aquí tenemos una imagen, ahí, a ver, perfecto Vale, pues el paso 1, ya sabéis, simplemente creo la lupa con una esfera y con un palito Aquí lo tenemos más o menos, me ha salido un poco corto el palo, pero bueno Y lo mismo, a la imagen le vamos a añadir el efecto aumentar ¿Qué va a pasar aquí? Que no me va a hacer el efecto, ¿de acuerdo? Por eso quería hacerte este segundo efecto ¿Por qué? Porque hay que precomponer la imagen, fijaros Si yo cojo, le doy a precomponer, la podemos llamar como queramos Imagen, ¿no? O fondo, o efecto Y ahora le pongo el efecto aumentar Ahora sí nos ha salido aquí, aunque se ve poco ¿Vale? Pero ahí lo tenemos Como antes hemos dicho, a la lupa Que por cierto no la hemos precompuesto Ahí lo tenemos El punto de anclaje, por supuesto, al centro Y ahora aquí el efecto Lo vamos a poner Pues, adiós, un segundito Aumentar Aquí Abrimos el efecto Y la posición de la lupa Y el central lo emparentamos Con la posición de la lupa Y ahora si yo muevo la lupa Pues debería Que no me lo ha cogido Vamos a aumentarle un poquito esto Vale, fijaros que no me lo ha cogido, ¿verdad? ¿Por qué ha sido? Ha sido por lo siguiente A ver, vamos a quitarle el efecto Vamos a borrar directamente la imagen Ha sido por lo siguiente Vamos a poner aquí ¿Por qué hay que precomponer? Pero hay que mandar los atributos a la nueva composición Precomponer, por ejemplo Efecto Transferir Ahí lo tenemos Me vengo aquí Y efecto aumentar A ver, ¿qué le he puesto? Ahí Ahora si lo veis aquí Acordaros que hay que precomponer la imagen Pero hay que mandar los atributos a la nueva composición De acuerdo a la segunda elección Entonces ahora sí Centramos esto Aquí justo Fijaros que aquí se ve perfectamente Que no está acorde con la lupa ¿Vale? Entonces Vamos a coger y vamos simplemente el radio Lo pasamos un poquito para abajo Y lo aumentamos Y ahora sí Tenemos El mismo efecto lupa Con el logo Pero Que se me ha quedado ahí ¿Vale? Acordaros que hay que emparentarlo ¿De acuerdo? El centrar Con la posición De la lupa Y ahora sí Si yo muevo la lupa Se viene conmigo Pues todo este efecto Sencillo Fácil Rápido Y oye Tiene muchas posibilidades Por supuesto Bueno Incluso fijaros que por aquí Todavía se sale un poquito de la lupa ¿Vale? Habría que bajarle un poquito más No pasa nada Nos vendríamos efecto Y en vez de 90 Pues ponemos No sé 87 Ahí lo tenemos ¿Vale? Pues listo chicos y chicas Fijaros que sencillo es Ya os he dicho Se puede hacer con imágenes en PNG Con logo Con fotos Imágenes Vídeos Lo que queráis Y nada Es muy sencillo Y tiene muchas posibilidades ¿De acuerdo? Antes de irnos Por favor Suscríbete Y sobre todo Aquí te dejo Las listas de reproducción Por si te interesa Aprender Pues bueno Todos los efectos Que podemos hacer con After Effects ¿De acuerdo? Un saludo Y a seguir bien Nos vemos en el siguiente vídeo Chao